Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un tigre al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un tigre, un tigre al estilo kawaii Vamos a empezar primero dibujando la forma básica del tigre Vamos a hacer un círculo Vamos a ponerlo un poquito ovalado Así, y aquí vamos a dibujar otro pequeño óvalo para el cuerpo Aquí vamos a dibujarle las patas y las patas delanteras irán por aquí Ahora vamos a dibujar la parte de la cola La cola irá por aquí Terminado Y ahora vamos a dibujar Las orejas De nuestro tigre Así Bueno, pues esto es la base que tendremos para dibujar a este tigre kawaii Vamos ahora a hacer esta especie de V Aquí, que será el morro, el hocico Que tiene esta forma Y le vamos a hacer aquí la boca Ahí está Luego por aquí una línea, otra línea por ahí Bajamos y subimos por aquí Aquí arriba le vamos a dibujar un óvalo Y aquí otro óvalo para los ojos Le vamos a poner el brillito Y lo vamos a rodear Los vamos a rodear con un circulito Para hacer luego una diferencia de color A la hora de colorear Esto será de color blanco Le vamos a poner también un par de colmillos Y la lengua Ahora vamos a dibujar las manchas Del tigre Serían dos pequeños óvalos por aquí arriba Y estas rayas por aquí Bueno, vamos a ponerle también un par de bigotes Una, dos, uno y dos Y vamos ahora a crear un poquito aquí Forma de pelo No creando muchos detallitos, muchas líneas Simplemente haciendo estas ondas Y ahora vamos a dibujar por aquí La forma de las orejas Ahí está ¿Qué más? Ahora vamos a crear tres rayas por aquí Para que sea un tigre Le vamos a definir un poquito las patas Le vamos a poner aquí un par de líneas Y ahora vamos a definir también un poquito Esta que está por aquí Y ya lo que quedaría por definir un poquito Sería la parte de la cola Que tendría estas líneas La punta evidentemente sería De color oscuro Y bueno, ya tenemos Bueno, de color blanco Y ya tenemos terminado el boceto A lápiz de el tigre Os recuerdo que ya dibujé uno hace poco Os lo voy a dejar por aquí arriba Para que le echéis un ojo Ahora Vamos a entintarlo Vamos allá Un momento Suscríbete a MuyKawaii Y no te pierdas ningún vídeo Bueno, empezamos con la tinta Ahora vamos a entintar Esta mano Esta pata Esta otra pata Pata trasera Y En el rago ¡Suscríbete! 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 Fijaros cómo está quedando Y bueno, os voy recordando Que muy pronto Va a salir a la venta El nuevo libro El de cómo dibujar Kawaii 2 Os lo voy a enseñar Muy pronto Espero que Tenerlo Pronto en mis manos Eso es una de las cosas Que Me encanta Cuando ya he terminado de Preparar un libro Que me llegue Que me lo mande la editorial Y poder Tenerlo en mis manos Después de Meses de trabajo Ver cómo ha quedado Impreso La verdad que es Un placer Ver Un trabajo Terminado Espero que a vosotros Os guste Igual Lo vais a encontrar En cualquier librería De España Y saldrá más o menos A la venta En el mes de febrero Cómo dibujar Kawaii 2 Se llama Bueno, pues ya tenemos Encintado nuestro tigre Vamos a borrar Todo el lápiz Y vamos con el color Vamos allá Bueno, empezamos a colorear Evidentemente Los tigres Son de color naranja Así que vamos a colorear Todo esto De color naranja Vamos poquito a poco Coloreando Nuestro tigre Teniendo en cuenta De que va a tener Partes de color blanco Y las rayas Las vamos a colorear En otro color Más oscuro Así que Todo esto Vamos coloreando De color naranja Vale, coloreamos por aquí Coloreamos por acá Ahí está Y esta parte También Bueno Ahora vamos a colorear Las patas Perfecto Bueno Creo que los tigres Tienen la parte Esta de color blanco Pero bueno Vamos a dejarla Esta vez así Y no pasa nada En el próximo tigre Lo arreglaremos Pero por ahora Yo creo que tampoco Queda demasiado mal Vosotros si queréis Podéis dejarle eso Como Esta parte de aquí De color blanco O si no La podéis dejar Como yo Ya un poco A vuestro gusto Ahí está Bueno Ahora vamos a colorear Con un marrón Oscuro Vamos a colorear Las líneas Las Rayas Del tigre Perfecto Ahora vamos a colorear De color rosa La lengua Y el hocico Coloreamos también De color oscuro El interior De la boca Y por último Vamos a colorear Los ojos Que siempre Los estoy coloreando De color verde Yo creo que Les queda Muy bien El tono Y ahora A darle Un poquito De sombra Ahí está Bueno Pues ya tenemos Terminado Nuestro tigre Al estilo Kawai ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dale a like Suscribiros Al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!